¡Vamos con la comadre, compadre! ¡Vamos con la comadre, compadre! ¡Vamos! El hombre que vive con mujeres sonosas y sale a la calle Se encuentra una amiga para saludarla Tiene que decirle cómo está comadre Pero su mujer se imagina lo malo Y apenas que arranca le cambia el semblante Con grande y se mueve empieza a preguntarle El hombre que vive con mujeres sonosas y sale a la calle Se encuentra una amiga para saludarla Tiene que decirle cómo está comadre Pero su mujer se imagina lo malo Y apenas que arranca le cambia el semblante Con grande y se mueve empieza a preguntarle ¿De dónde es tu comadre fulano? ¿Dónde se conocieron ustedes? Cuando le bautizaste tú a ella Caramba, tú que tienes tu madre No seas tan sinvergüenza embustero Así es eso decirle de todo Hasta que al fin se agarra los cuellos Así es eso decirle de todo Hasta que al fin se agarra los cuellos Así nomás Así nomás ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.